Asqueros Continuamos Miércoles Cuidado el huevito de acá Para ti mismo esta granada Vámonos ¿Qué pasa? Mira ve Si No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Basura! ¡Nata me mataron, pero bueno! ¡En antes! En el... Capítulo pasado Hazte cuántos capítulos puedo sacarle aquí ...tututututam... ...tututututututututututututut. Mira... Para andar. Un forastero! ¡No! ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¡Nos voy a romper a pedazos! ¡Bacán! ¡Nos voy a romper a pedazos! ¡Nos voy a romper a pedazos! ¡No! ¡Necesito! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Bueno, bueno, bueno La TMP La TMP Por la uva No, no, no Nada, que no No, no, no No, no El 1 El 2 Lo que no quiero es que todo es? gracias es que todo es? gracias es que todo es? ah 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 gracias ¿qué estás comprando? ah ¿qué estás comprando? bien nada, nada más por acá arriba por acá me agrandó el tema la iglesia ah esta ah esta si pinch pon la de la coral 市 vont akap ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! A ver, ahí hay otro... Aquí están casi todavía... ¿What? Se desapareció... Ataca... Siete... Ocho... ¡Un forastero! ¡Allí está! Tira, tira, tira... Tira, tira, tira... ¡Aaah! ¡Uhh! A ver, el otro tesoro. El otro... Acá no hay nada, ¿no? Acá, acá. Siempre me confundo. Listo. A ver. Me equivoqué. Ah, otra vez me equivoqué. A ver. 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 Tu 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 tu... ...nata... Bien, vamos... ...ya de aquí... ...esperada... ...hala... ...una pistola que yo ya me la dan... ...una pistola, la pistola, la pistola... ...pero no hay donde... ...cancelar... ...pero, a ver... ...cadencia, potencia... ...a ver... ...pero tengo una mierda... ...la que yo tengo... ...a ver... ...que mierda... ...hay que tomar... ...todo esto... ...completo uno... ...bueno... ...crepe... ...un organic... ...no... ...a ver... ...a ver... ...bien... ...que... ...casa... ...en... A ver, te la vendo. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. A ver si, el bando como que a veces me hace huevada. El bando como que a veces me hace huevada, pero bueno. Unos... Esta parte es media. Aquí hay otra. Dan. Va, qué, qué. Resentida por una uva. Ay, mierda. Corre. Ah, pensabas que iba a morir de estupido. Oye, hiciste el yogur, le puedo poner el yogur. ¿Qué cosa? La leche. ¿Qué eres loco? Ay, verdad. Oye, tú no te has tomado todavía eso. Qué bestia. Tengo una ecuación. ¿Qué? Es un espoter, ¿qué reloj? ¡Estoy rompiendo pedazos! Asco ¡Mierda! Me cogió ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos a curarme ya! ¿Cómo vienen estos balsuras? ¡Mierda! ¡No! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Qué mierda! ¡Un forastero! ¡Contraste el imbécil! Que me asusta con esa explosión... Bueno... ¿Nos vamos? No somos cobardes, pero nos vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, me asusté! ¡Ay, bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Humanas? A ver... ¡Damin! ¡Suscríbete! ¡Cuando es su otro video! ¡Suscríbete! ¡Estoy con el monstruo del lago! ¡El monstruo del lago! que te ríes estúpida que te ríes oye te imaginas que no estés grabando nada